Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros hijos, pueden ser fácilmente manipulados o fácilmente influenciados por un mal uso de las redes sociales. Hay más exposición cada vez, cada vez usamos más el internet, hablamos ahora del internet de las cosas, donde todo está conectado al internet o esa es la tendencia, entonces obviamente así las amenazas también van a tener un mayor campo de acción. Pero básicamente es tener el instinto, el sentido de que lo que no haríamos en la calle no lo debemos hacer en las redes sociales, porque ahí nos encontramos con entes que no conocemos.